Empezamos con este reactivo, el cual nos pide simplificar esta expresión algebraica. ¿Cómo vamos a simplificar esta expresión algebraica, profe? Pues mira, lo que vamos a hacer es primero romper los paréntesis. Vamos a romper los signos de agrupación que se encuentren más internos. Entonces, para romper el primer paréntesis voy a multiplicar este menos 2 por 4x y luego lo voy a multiplicar por menos 3. Entonces, para romper el segundo paréntesis vamos a multiplicar este menos por los signos de adentro del paréntesis. Lo que vamos a obtener será lo siguiente. Dejamos el menos 3x, menos, abrimos corchete y aquí vamos a multiplicar menos por más que nos da menos, 2 por 4 que nos da 8, dejamos la x, menos por menos, menos por este menos nos da más, 2 por 3 nos da 6 y ahí ya rompimos el primer paréntesis. Ahora vamos a romper el segundo, menos por más nos da menos, dejamos el 9, menos por menos nos da más y dejamos la x, cerramos el corchete. Ahora, yo agruparía los términos semejantes adentro del corchete. Fíjate que aquí nosotros podemos agrupar este menos 8x con este más x y también podemos agrupar este más 6 con este menos 9, son los términos semejantes. Entonces, nos va a quedar menos 8 más x, o sea, menos 8x más 1x nos va a dar menos 7x, más 6 menos 9 nos va a dar menos 3. Cerramos el corchete y ya puedo romper este corchete. Este signo negativo lo puedo utilizar para multiplicar a los signos de adentro. Nos va a quedar entonces menos 3x, menos por menos nos da más, dejamos 7x, menos por menos nos da más y dejamos el 3. Y finalmente agrupo este menos 3x con este más 7x. Debo 3 y tengo 7, me voy a quedar con 4. Y el 3 simplemente lo bajamos. Así que la respuesta es la B del bicho. Y cuando la respuesta es la B del bicho, todos comentan con un... ¡Suuu! Vámonos al siguiente reactivo, reactivo número 48. Este reactivo 48 está más fácil que tu ex. Marilyn, gracias por esa rosa, muchísimas gracias. Fíjense, para resolver este reactivo número 48, vamos a aplicar algunas propiedades de los exponentes. Las dos propiedades que vamos a aplicar las voy a poner aquí abajo. Cuando tú tienes un número elevado a una potencia y lo divides por el mismo número, pero elevado a una potencia diferente, lo único que vas a hacer es restar los exponentes. ¿Vá? Entonces, esto ya lo puedo yo aplicar aquí. Aquí justamente tengo esa propiedad. Entonces, lo que voy a hacer, lo primerito que voy a hacer, es aplicar esta propiedad. Voy a dejar la misma base y a la potencia de arriba le voy a restar la potencia de abajo. Pero esto sigue siendo elevado, o sigue estando elevado, a la potencia n. Saludos, Johan. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Ahora, otra propiedad de los exponentes que necesitamos aquí. Cuando tú tengas un número elevado a una potencia y esto a su vez lo eleves a otra potencia, ahora vas a tener que multiplicar los exponentes. Es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, nos va a quedar la base a y voy a tener que multiplicar n menos m por la n que está afuera del paréntesis y hago esta multiplicación. Me va a quedar entonces a n por n me da n al cuadrado menos m por n me queda mn. Así que, como puedes observar, la respuesta otra vez es la B del bicho. La B del bicho otra vez es la solución y todos comentan con un... ¡Sum! Venga, nos piden en el siguiente reactivo factorizar la siguiente expresión. ¿Cómo carambas vamos nosotros a factorizar? Es más, ¿qué carambas es factorizar? ¿Quién me dice qué significa factorizar? Leo sus comentarios. ¿Qué carambas, qué carajos, qué carambolas significa factorizar? Vamos a ver. Ah, fíjate que en mi canal de YouTube tengo algunos videitos de química. Échales un ojito. En YouTube me encuentras como el profe Luis. Fíjense, factorizar significa reescribir una cantidad como un producto, ¿de acuerdo? Como una multiplicación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a tratar como un trinomio al cuadrado. Entonces voy a tener n a la 6 menos 3n al cubo menos 18. Y de aquí nosotros vamos a obtener pues dos factores, ¿no? En cada paréntesis, en cada paréntesis lo que vamos a hacer primero pues es poner la raíz cuadrada de n a la 6. La raíz cuadrada de n a la 6 sería n al cubo. Recuerda que cuando le calculas raíz cuadrada a un número que ya tiene potencia simplemente divides la potencia a la mitad. Así que la raíz cuadrada de n a la 6 es n al cubo. N al cubo. Eso lo pones en los dos paréntesis. Ahora, vas a buscar dos números que multiplicados te den este 18 y esos mismos números restados te tienen que dar este 3. Dos números que multiplicados te den 18 pero que restados te den 3. ¿Cuáles serían los números? A ver, leo sus comentarios. ¿Cuáles serían los números que multiplicados te den 18 y que restados te den 3? Por acá dicen que el 3 y el 6. 3 y 6. Hola, Yasmin, ¿cómo estás? El 3 y el 6. Efectivamente, el 3 y el 6. Voy a colocar aquí el 3 y voy a colocar aquí el 6. Ahora debo de fijarme con qué signos deben de quedar. Y fíjate, la suma tiene que ser negativa y la multiplicación también tiene que ser negativa. Entonces, para que la multiplicación sea negativa ambos deben de tener signos opuestos. Por ejemplo, si tú multiplicas menos 3 por 6 pues te da menos 18 porque menos por más es menos. Y si tú multiplicas 3 por menos 6 también te da menos 18. Entonces, deben de tener signos opuestos. Pero, para que la suma o la resta quede negativa, como aquí, para que la resta quede negativa, el mayor es el que debe de ser negativo. Porque si tú haces 3 menos 6 pues es donde vas a obtener el menos 3. Eso significa que los signos que deben de llevar es que el 6 sea negativo y el 3 sea positivo. Así que le voy a poner positivo al 3 y negativo al 6. Buscamos esa opción n cúbica más 3 n cúbica menos 6 así que marcamos la A. La A de... Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma El reactivo número 50 dice ¿Cómo se representa el siguiente enunciado? Eduardo tiene A gramos Juan tiene la tercera parte de lo de Eduardo Enrique la cuarta parte del duplo de lo de Eduardo La suma de lo que tienen los 3 es menor que mil gramos ¿Cuánto falta a esta suma para ser igual a mil gramos? ¿Va? ¿Cómo vamos a resolver esto? Lo primero que te deberías preguntar es ¿De qué carajos están hablando? Porque si Eduardo tiene ciertos gramos Juan tiene la tercera parte y Enrique también la cuarta parte de no sé qué cosa pero en gramos eso suena muy sospechoso para mí que están traficando algo ¿No? Entonces, pues no sé una de dos o invitan o los denunciamos Digo, no, 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 no seguro están hablando de no sé, chile piquín o algo así ¿Va? Gracias, Artur Muchas gracias por ese quiere Déjenme, saluditos Muchas, muchas gracias Venga ¿Cómo lo vamos a resolver? Fíjate Voy a poner aquí Eduardo Eduardo dice que tiene a gramos Juan ¿Cuál Juan, profe? El que No, 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 cierto No, sí ¿Qué pensaban? ¿Que el profe iba a salir con sus vulgaridades? Pues no Juan tiene la tercera parte de lo de Eduardo Entonces, Juan la tercera parte pues es un tercio ¿No? Entonces sería lo que tiene Eduardo dividido entre tres Eso sería lo que tiene Juan ¿De acuerdo? Eso es lo que lo que tiene Juan Ahora Enrique vamos a poner aquí Enrique dice que tiene la cuarta parte del duplo de lo de Eduardo Eduardo sigue teniendo a entonces sería la cuarta parte del duplo de lo de Eduardo pero esta fracción se puede expresar también como a sobre dos porque tiene mitad arriba y mitad abajo Entonces ya tengo lo que tiene cada uno ¿Sale? Eduardo tiene a Juan tiene a tercios y Enrique tiene a medios Ahora en total ¿Cuánto van a tener en total? Pues para saber lo que tienen en total simplemente sumo lo que tiene cada uno Eso sonó medio medio feo ¿Verdad? Sumo lo que tiene cada uno Según el contexto digo ya A más a tercios lo que tiene Eduardo lo que tiene Juan y lo que tiene Enrique ¿Sale? Ese es lo que tienen en total Ahora el problema me dice ¿Cuánto falta para que sean mil gramos? Pues para que nosotros sepamos cuánto falta tenemos que hacer una resta ¿No? A los mil gramos le voy a restar pues lo que tienen ellos en en conjunto Entonces a esto le restaría A más a tercios más a medios y listo Este sería el resultado Así que marcamos la D La D de Duro dos horas haciéndolo ver No, no, no me equivoqué de canción No, perdón Perdón Quise decir la D de Diosito La D de Diosito es la solución y todos comentan con un Home Reactivo 51 Nos piden encontrar las soluciones o los valores que satisfacen esta ecuación cuadrática y fíjense aquí yo tengo un super hack que les puedo enseñar para resolver este reactivo en su examen de admisión ¿Quieren que les enseñe el super hack? Si quieren que les enseñe el super hack píquenle a la pantalla porque hay que llegar a 25 mil likes ¿sale? Píquenle píquenle a la pantalla gracias NASA por esa rosa para llegar a 25 mil likes y que les enseñe un super hack es más hoy vengo de buenas y les voy a enseñar dos super hacks con los que se pueden ahorrar un montón de tiempo en su examen de admisión fíjate ahí te va el super hack número uno super hack número uno este super hack no tiene nombre entonces solo le vamos a llamar el super hack espipalifalifalifalantástico no sé qué la palabrota esa que decía Tatiana esa palabra ¿va? fíjate cuando tú tengas una ecuación cuadrática y todos los términos de la ecuación cuadrática sean positivos acuérdate que la ecuación cuadrática debe estar igualada a cero cuando todos los términos de la ecuación cuadrática sean positivos las dos raíces las dos soluciones de la ecuación cuadrática van a ser negativas así que con eso sé que la respuesta es la C de Cristo no necesito hacer más siempre que tengas una ecuación cuadrática y todos los términos sean positivos entonces le vamos a poner o las respuestas las dos soluciones tienen que ser negativas eso siempre se cumple y aquí te va el segundo super hack que este sí te puede servir para tu examen de admisión para cualquier ecuación cuadrática que te pidan las dos soluciones ahí te va el segundo super hack este super hack si tiene nombre a este super hack yo le llamo soluciones intrépidas ¿sale? estas son las soluciones intrépidas fíjate en qué consiste este super hack lo que vas a hacer algo que no te enseñaron en la escuela es lo siguiente mira en una ecuación cuadrática la suma de las dos raíces de la ecuación cuadrática o la suma de las dos soluciones de la ecuación cuadrática siempre te tienen que dar como resultado menos b dividido entre a siempre esto se cumple en todas las ecuaciones cuadráticas profe ¿quién es a y quién es b? pues a es el coeficiente de x cuadrada en este caso vale 1 que está aquí pero no se escribe y b es este 3 el coeficiente de x entonces fíjate de aquí nosotros sabemos que la suma de las dos soluciones de esta ecuación cuadrática tiene que ser menos b lo pongo arriba que vale 3 y abajo el américa digo y abajo pongo la a que vale 1 esta división te queda menos 3 entre 1 que te da 3 quiere decir que la suma de las dos soluciones de esta ecuación cuadrática te tiene que dar menos 3 si tú sumas estas dos te da 3 si sumas estas dos te da 5 si sumas estas dos te da menos 5 si sumas estas dos te da menos 1 ¿sale? oigan al profe que esto da menos 5 ya no sabe sumar el profe la suma de menos 1 y menos 2 te da menos 3 gracias yasmín muchas gracias por todas esas rosas muchas muchas gracias y entonces fíjate este es el que coincide por lo tanto otra razón por la que la respuesta es la c ¿va? así de fácil este super hack de soluciones intrépidas si lo puedes usar para cualquier ecuación cuadrática siempre y cuando te pidan las dos soluciones profe y si no estoy en un examen de admisión y no tengo respuestas ¿qué hago? pues te pones a chillar ¿ya qué más? no, no es cierto si no si es un examen donde no te ponen respuestas o lo que quieres es otra estrategia saber cómo se puede resolver esto pues vamos a hacer lo siguiente fíjense voy a borrar esto de aquí y vamos a resolver esta ecuación cuadrática lo vamos a resolver por factorización voy a escribir aquí la ecuación cuadrática x cuadrada más 3x más 2 igual a 0 y esto lo vamos a resolver por factorización fíjate para factorizar esto lo podemos factorizar igual que factorizamos hace ratito un trinomio al cuadrado la raíz cuadrada de x cuadrada es x la pones aquí y acá y te vas a buscar dos números que multiplicados te den este 2 y este signo te dice si sumados o restados te tienen que dar este 3 en este caso vamos a buscar dos números que multiplicados te den 2 y sumados te den 3 ¿cuáles serían esos números? leo sus comentarios a ver ¿cuáles serían esos números? 2 y 1 dicen por acá gap de 2 y 1 sí efectivamente serían el 2 y el 1 ¿de acuerdo? la suma te tiene que dar más 3 y la multiplicación te tiene que dar más 2 para que eso suceda ambos tienen que ser negativos más 2 más 1 te da más 3 más 2 por menos 1 te da más 2 ¿va? y ahora fíjate ya que tienes factorizado vas a tomar el primer factor x más 2 y lo vas a igualar a 0 vas a tomar el segundo factor x más 1 y lo vas a igualar a 0 y de aquí simplemente despejas el 2 que está sumando pasa restando al otro lado y el 1 que también está sumando pues también pasa restando y estas son las soluciones menos 1 y menos 2 que son las que teníamos aquí en la C de Cristo ¿va? la C de Cristo es la solución y todos comentan con un amen vamos a resolver el siguiente ejercicio vamos a resolver esta desigualdad nos piden resolver la desigualdad menos 2x más 6 mayor o igual a 16 ¿cómo vamos a resolver esto? pues mira lo que vamos a hacer es despejar a la x literal así simple y llanamente vamos a despejar a la x aquí voy a dejar menos 2x este 6 que está sumando lo voy a pasar restando me va a quedar 16 menos 6 obtengo entonces menos 2x mayor o igual a 16 menos 6 que me da como resultado 10 y ojo aquí deben de tener mucho 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 cuidado cuando ustedes estén resolviendo una desigualdad y el término que contenga la x sea negativo vas a tener que multiplicar ambos lados de la desigualdad por menos 1 ¿sale? entonces vas a multiplicar este lado por menos 1 para que la x se haga positiva y vas a multiplicar este lado por menos 1 pues nomás para hacer lo mismo en ambos lados menos por menos te da más dejamos 2x más por menos te da menos dejamos el 10 y siempre que multipliques ambos lados de una desigualdad por un número negativo vas a tener que voltear el sentido de la desigualdad entonces este símbolo lo vas a invertir ¿va? y ya de aquí pues despejas el 2 que está multiplicando lo puedes pasar dividiendo y ya te va a quedar como resultado menos entre más menos y 10 entre 5 2 10 entre 2 5 10 entre 2 5 ¿ven mi dislexia? mi dislexia ya me hace decir las cosas al revés 10 entre 2 5 así que la respuesta es x menor o igual a menos 5 marcamos la c la c de como te extraño mi amor porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que pueda ser te extraño tanto que voy a enloquecer ay amor divino pronto tienes que volver venga reactivo número 53 el reactivo número 53 dice lo siguiente el valor de x que resuelve el sistema y acá tenemos un sistema de ecuaciones es vamos a ver el valor de x que resuelve este sistema de ecuaciones aquí nosotros queremos resolver este sistema de ecuaciones pero ojo solo quiero el valor de x no me interesa el valor de y ¿sale? solo necesito el valor de x si solamente te piden el valor de x lo que vas a hacer es eliminar a la incógnita y entonces aquí vamos a eliminar a la y ¿sale? ¿cómo vamos a eliminar a la y profe? pues mira lo primero que tienes que hacer es pensar en el mínimo común múltiplo de 4 y 3 que son los denominadores ¿quién me dice cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 3? a ver los leo o sea no que los leo me respondan todos todos me pueden responder pero pero este ¿cuál es? 12 saludos ¿cómo estás? saluditos el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12 porque 12 es el primer resultado que coincide tanto en la tabla del 4 como en la tabla del 3 entonces fíjate ¿por cuánto deberías multiplicar este 4 para que te dé 12? pues lo deberías multiplicar por 3 y este 3 para que te dé 12 lo deberías multiplicar por 4 ¿va? pero como no puedes multiplicar solo un término porque alterarías la igualdad entonces lo que vas a hacer es multiplicar a toda la ecuación la ecuación de arriba la voy a multiplicar por 3 la ecuación de abajo la voy a multiplicar por 4 toda la ecuación me va a quedar entonces 5 por 3 me da 15 coloco la x menos por más me da menos 4 por 3 me da 12 coloco la y y esto va a ser equivalente a 19 por 3 que me da 57 ¿va? abajo 7x por 4 7 por 4 es 28 pongo la x más por más pues me da más 3 por 4 12 pongo la y y del otro lado 18 por 4 me da 72 ¿va? lo que nosotros queríamos que sucediera es lo siguiente mira lo que nosotros queríamos que sucediera es que este menos 12y de arriba y este más 12y de abajo coincidan coincidan pero que tengan el signo contrario ¿va? y entonces de aquí puedo sumar estas dos ecuaciones si yo sumo las dos ecuaciones 15x más 28x me va a dar 8 más 5 el número que no debe ser nombrado llevo 1 2 más 1 3 más 1 que llevo 4 dejo la x y aquí fíjate que el menos 12y más el 12y como mi x se van f en el chat gracias gracias por esas rosas muchas muchas gracias del otro lado 57 más 72 7 más 2 me da 9 y 5 más 7 me da 12 y ya llegué a una ecuación bien sencilla ¿sale? este 43 que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado dividiendo y 129 entre 43 me da como resultado 3 así que la respuesta es la D la D desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró desde que me dejaste las azucenas han perdido su color ejercicio 54 ¿sale? el ejercicio 54 dice lo siguiente ¿en qué gráfica se cumple y igual a k para todo valor de x? a ver ¿cuál responderían? ¿en cuál de estas gráficas se cumple y igual a k para todo valor de x? ¿cuál responderían? a ver aquí dejo que ustedes respondan a ver cuál cuál sería la respuesta que más se repite a ver la mayoría está diciendo que la B algunos dicen que la D la C de Cristo la B pues déjenme decirles déjenme decirles déjenme decirles que la respuesta es la B la B del bicho es la solución pero ¿por qué profe? explíquenos ¿por qué? pues mira esta expresión que dice y igual a k se refiere a una constante entonces fíjate para que en un plano cartesiano para que en una gráfica la función sea constante debe de quedar así debe de quedar horizontal ¿por qué? ¿por qué debe de quedar horizontal profe? pues porque esta es la única manera de que y sea constante fíjate yo voy a tener aquí un punto supongamos que aquí tenemos el valor de 3 en x entonces este punto va a ser 0,3 este punto de acá por ejemplo sería menos 1,3 este punto de acá por ejemplo sería menos 3,3 este punto de acá sería por ejemplo 3,3 y así sucesivamente si tú te fijas todos estos puntos tienen algo en común tienen en común que la coordenada en y vale 3 por eso esta ecuación se llama y igual a 3 ¿va? siempre que tú tienes una recta horizontal la ecuación se va a llamar y igual a una constante ¿sí? y en este caso esta k nos representa justo eso una constante en este caso este este valor de aquí sería la constante entonces este punto tiene coordenadas 0,k este punto tendría coordenadas 1,k este punto coordenadas 2,k y entonces estamos viendo que y vale k y es una constante ¿va? por eso marcamos la B del bicho y cuando la respuesta es la B del bicho todos comentan con un su el siguiente ejercicio que es el ejercicio número 55 dice lo siguiente ¿cuál es el valor de y en x igual a 1 si y es igual a 5x cuarta más 3x la neta la neta la neta la neta este ejercicio es el más fácil o uno de los más fáciles lo único que vas a hacer es lo que mi ex hizo conmigo me reemplazó f en el chat lo que vas a hacer es este 1 que es lo que vale x lo vas a sustituir aquí y acá ¿sale? y entonces te va a quedar que y va a ser equivalente a 5 multiplicado por 1 a la cuarta potencia más 3 multiplicado por 1 ¿va? y ya de aquí hacemos las operaciones y sería equivalente a 5 1 elevado a la cuarta potencia te da 1 3 por 1 te da 3 5 por 1 te da 5 a eso le sumamos 3 y 5 más 3 te da 8 así que la respuesta es la D de Diosito la D de Diosito es la solución y todos comentan con un el reactivo 56 dice ¿a cuántos grados se equivalen 11 dieciochoavos de pi radianes ¿va? fíjense aquí lo único que necesitamos saber pues es el factor de conversión ¿cómo puedo convertir de grados a radianes o viceversa? y este te lo tienes que saber mira tú te debes de saber que 180 grados es equivalente a pi radianes ese es el factor de conversión ¿va? ahora lo que tú vas a hacer es lo siguiente vas a tomar el dato que quieres transformar en este caso es 11 dieciochoavos de pi radianes y esto lo vas a multiplicar por el factor de conversión solo que el factor de conversión lo vas a poner como una fracción fíjate si tú tienes pi radianes arriba en el factor de conversión vas a poner pi radianes abajo ¿de acuerdo? y arriba el cruz azul y arriba el cruz azul ¿cómo no? no y arriba arriba vas a poner el otro dato el que es equivalente lo colocas así ¿por qué? porque así vas a poder cancelar pi radianes con pi radianes ¿va? y entonces te va a quedar simplemente 11 por 18 multiplicado por 180 ¿va? y ya de aquí vamos a poder nosotros simplificar fíjate esto le podemos poner un 1 abajo aquí le ponemos un 1 abajo y yo puedo simplificar este 180 con el 18 se pueden dividir entre 18 18 entre 18 es 1 y 180 entre 18 es 10 todo se resume a multiplicar 11 por 10 entre 1 que te da 110 así que la respuesta es la B del bicho la B del bicho es la solución y todos comentan con un su el ejercicio 57 dice lo siguiente calcula el valor del coseno para el ángulo de 150 grados en el siguiente círculo trigonométrico ¿sale? calcula el valor del coseno para el ángulo de 150 grados en el siguiente círculo trigonométrico ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? fíjate aquí lo primero que vas a hacer quiero calcular el coseno de 150 grados te dan un círculo de apoyo pero la neta este círculo pues si no lo conoces bien te puede hasta confundir entonces lo que yo te recomiendo que hagas es primero que te olvides de estos unos porque estos unos no te van a ayudar olvídate de esos unos haz de cuenta que tienes un círculo en el plano cartesiano pero esos unos la neta la neta no cuentan ¿va? ahora aquí tienes el ángulo de 150 grados y en este puntito lo que tú vas a hacer es bajar hacia acá vas a proyectar hacia el eje X un triángulo ¿va? ¿estás de acuerdo conmigo que aquí se forma un ángulo recto ¿cierto? y yo les pregunto el ángulo que se forma aquí que estoy coloreando de rosa ¿cuánto mide? ¿quién me dice cuánto mide ese ángulo rosa? los leo si soy americanista afecta tu examen de la UNAM sí sí porque eso no habla muy bien no ya iba a decir algo no sí afecta 30 grados exactamente ese ángulo mide 30 grados este ángulo mide 30 grados porque este de 150 y este ángulo rosa deben de dar medio círculo que son 180 grados entonces este ángulo rosa mide 30 grados ahora quiero que confíes en mí ¿sale? quiero que confíes en mí porque te voy a dar los datos de un triángulo que te debes de saber para conocer las funciones trigonométricas ¿va? este triangulito te lo tienes que saber sí o sí para tu examen de admisión y aquí el iPad no me quiere dibujar un triangulito dibujame un triangulito maldita sea ahí está el triangulito este triangulito te lo tienes que saber para tu examen de admisión ¿va? ánimo Jung Coox versión ánimo, ánimo te va a ir muy bien en tu examen acá en México también hacemos la PAA ¿sale? en algunas universidades también aplican la PAA venga este triangulito te lo tienes te lo tienes que saber de memoria fíjate este ángulo de arriba va a medir 30 grados este ángulo de abajo va a medir 60 grados por supuesto que este es un ángulo recto y las medidas de este triángulo van a ser 1, 2 y raíz cuadrada de 3 ese triángulo te lo tienes que saber sí o sí con esas medidas y ¿estás de acuerdo conmigo que este triángulo pues sería equivalente a este? o sea, sería el mismo no más que está volteado está volteado ese triángulo entonces tú puedes llevar las medidas de aquí acá ¿de acuerdo? entonces en frente del ángulo de 30 grados el cateto mide 1 en frente del ángulo de 30 el cateto mide 1 el cateto que toca el ángulo de 30 grados mide raíz de 3 este va a medir raíz de 3 y en fin la hipotenusa va a medir 2 ¿sale? entonces ya tienes aquí todo lo que necesitas ahora ya nada más tienes que asignarle los signos correctos a los catetos fíjate este cateto va para la izquierda para la izquierda hacia el lado izquierdo es negativo este cateto va para arriba este cateto está bien este queda positivo y la hipotenusa siempre queda positiva me piden calcular el coseno entonces nosotros sabemos que el coseno de un ángulo se calcula dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa yo quiero el coseno de 150 grados pero me voy a apoyar del triangulito que acabo de dibujar ¿sale? siempre utilizo ese triangulito o un triangulito similar como apoyo entonces para este ángulo que es el que me sirve de referencia tengo que dividir el cateto adyacente que es menos raíz de 3 entre la hipotenusa que es 2 y este es el coseno de 150 grados así que la respuesta es menos raíz de 3 sobre 2 marcamos la C de Cristo la C de Cristo es la solución y todos comentan con un vamos a ver nos piden calcular el dominio de esta función para calcular el dominio de esta función es una función logarítmica lo único que vas a hacer es tomar lo que tenga adentro el logaritmo ¿sale? este logaritmo tiene adentro x menos 1 y como solo le puedes calcular logaritmo a números positivos tú vas a decir que para que esta función exista x menos 1 tiene que ser mayor que 0 esa es la expresión esa es la estrategia para calcular el dominio de una función logarítmica su argumento tiene que ser a la de a Wilson mayor que 0 y ya de aquí despejas este menos 1 que está restando pues lo vas a pasar sumando te va a quedar que x tiene que ser mayor que 1 así que marcamos la C de Cristo la C de Cristo es la solución y todos comentan con un homen el reactivo número 59 dice calcula la distancia del punto A con coordenadas 6,1 al punto B con coordenadas 1,1 y mira aquí muchos te dirán utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos yo te diré utiliza la cabecita porque si tú graficas rápidamente estos puntos en el plano cartesiano vean hasta me quedó todo chueco aquí si tú dibujas rápidamente en el plano cartesiano el punto A tiene coordenadas 6,1 aquí está el punto A el punto B tiene coordenadas 1,1 aquí está el punto B y como diría Shakira claramente se ve que la distancia de aquí a acá pues es la misma que de aquí a acá y de 1 a 6 pues hay 5 unidades de distancia así que la respuesta es la C de Cristo la C de Cristo es la solución venga chicos vámonos 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 al siguiente reactivo reactivo número 60 el reactivo número 60 que dice el reactivo número 60 dice lo siguiente encuentro las coordenadas del punto medio entre los puntos 0,2 y 4,6 como carambas vamos a calcular el punto medio nenis fíjate para calcular el punto medio yo le llamo PTM ¿sale? ¿qué significa PTM chicos? ¿qué significa PTM? yo sé que ustedes saben qué significa PTM PTM significa PTM significa punto medio no lo que están pensando yo sé que ya ustedes PTM no no desconocido PTM obviamente significa punto medio punto medio de veras el punto medio lo vas a calcular simplemente promediando vas a promediar las coordenadas de X y las coordenadas de Y y ya así de fácil tú ya sabes calcular promedios ¿no? para promediar cosas vas a sumar los datos y vas a dividir entre el número de datos así de fácil ¿sale? entonces fíjate vamos a hacer eso para X este 0 con este 4 los voy a promediar son las coordenadas en X 0 más 4 y como son dos datos divido entre 2 ¿va? hacemos lo mismo para las coordenadas en Y este 2 con este 6 los voy a promediar 2 más 6 y divido entre 2 no más tienes que hacer un promedio es algo que tú ya sabes hacer ¿sale? entonces el punto medio va a ser 0 más 4 4 entre 2 2 2 más 6 4 entre 2 0 más 4 4 entre 2 2 2 más 6 8 y 8 entre 2 4 así que la respuesta es 2,4 marcamos la B del bicho ¿sale? la B del bicho es la solución y todos comentan con un su el reactivo número 61 dice ¿cuál es la solución de la recta que pasa por el punto 5,2 y es paralela a la recta que pasa por el punto 2,6 y menos 1,3 pati pati gracias por ese corazón coreano muchísimas gracias venga ¿qué es lo que vamos a hacer? fíjense aquí lo que vamos a hacer es recordar vamos a recordar cuál es el criterio que deben de cumplir dos rectas que son paralelas cuando tú tienes dos rectas que son paralelas se debe de cumplir que la pendiente de la recta 1 debe ser equivalente a la pendiente de la recta 2 dos rectas paralelas tienen la misma pendiente entonces tú puedes calcular la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos y esa pendiente va a ser también para la recta que tú estás buscando ¿sale? entonces fíjate lo que vamos a hacer aquí para calcular la pendiente de una recta vas a utilizar esta formulita y2 menos y1 lo vas a dividir entre x2 menos x1 este vato sería x1 y1 acá tenemos a x2 y a y2 entonces ya que tengo la formulita ya que identifique mis datos hago lo que mi ex hizo conmigo me reemplazo f en el chat y2 menos y1 y2 vale 3 menos y1 que vale menos 6 debo de poner el menos de la fórmula y el menos 6 abajo pues abajo el americano digo abajo voy a poner x2 menos x1 este era x1 x2 vale menos 1 y x1 vale 2 x2 menos x1 hacemos esta operación me va a quedar 3 menos por menos es más y abajo menos 2 menos 1 pues me da menos 3 3 más 6 me da 9 más entre menos me da menos y 9 entre 3 es 3 quiere decir que la pendiente de las dos rectas vale menos 3 porque son paralelas ¿de acuerdo? son paralelas ahora para que tú puedas identificar ya con esto la respuesta te tienes que acordar de tu ex ¿sale? acuérdate de tu ex del ordinario ese de tu ex o de la ordinaria de tu ex ¿por qué? porque así como tu ex también tenemos una ecuación una ecuación que es la ecuación ordinaria de la recta la ecuación ordinaria de la recta tiene el formato y igual a mx más b y claramente vemos que aquí está m que es la pendiente ¿sale? entonces si la pendiente debe de ser menos 3 la respuesta debe de tener un menos 3 aquí pegadita a la x porque esa es la pendiente así que la respuesta es la D de Diosito ¿sale? la D de Diosito es la solución y todos comentan con un amen gracias Gabriela muchas gracias por ese cono de lado ahora ¿cómo se saca el 17? ¿cómo se saca el 17? ay, ay, ay solo son paralelas porque yo también quiero una y no soy ay, 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 ay cómo te ayudamos ahí está chicoelos ahí está resuelto este ejercicio ahora ¿cómo sacamos el 17? como carambas profe como carambas voy a sacar así los leo cuando me preguntan ¿y el 17 profe? ¿y cómo se saca el 17 profe? así me imagino su vocecita toda tierna toda dulce preguntándome cómo se obtiene el 17 gracias Emanuel muchas gracias por esos corazones coreanos muchísimas muchísimas gracias fíjense para que nosotros encontremos ese 17 vamos a hacer lo siguiente hay una formulita hay una formulita de la ecuación de la recta que se conoce como la ecuación punto pendiente gracias Gabriela por esa rosa punto pendiente fíjate la ecuación de la recta que se llama punto pendiente tiene el siguiente formato va a ser y y menos y 1 igual a la pendiente por x menos x 1 ¿sale? ahí está entonces fíjense lo que van a hacer ustedes es lo siguiente aquí donde tenemos el valor de la pendiente acuérdate que esta es la pendiente que vale menos 3 este valor pues lo voy a reemplazar acá nosotros sabemos que la pendiente de la recta que busco es menos 3 y además me están diciendo que la recta que busco pasa por el punto 5,2 entonces voy a elegir este punto 5,2 este es x 1 y este es y 1 para esta ecuación entonces ya lo que voy a hacer ahora pues es lo que mi ex hizo conmigo ¿no? me reemplazo entonces voy a tener aquí y y menos y 1 que y 1 vale 2 va a ser igual a m que es la pendiente menos 3 por x menos x 1 que vale 5 y hago estas operaciones ¿va? me va a quedar y y menos 2 va a ser igual menos 3 por x me da menos 3x menos por menos me da más y 3 por 5 me da 15 y finalmente de aquí pues despejo la y el 2 que está restando lo voy a pasar sumando al otro lado y haciendo la suma me queda que menos 3x más 15 más 2 me da 17 y así es como se obtiene el 17 de acá ¿sale? aquí es como obtenemos el 17 ¿va? el ejercicio número 72 dice lo siguiente el ejercicio 62 considera una circunferencia ¿sale? considera una circunferencia en el plano con centro en el punto h,k con radio r y donde la distancia entre dos puntos en el plano se expresa con d la ecuación la ecuación que describe la circunferencia es te hago moderador a ti Ale si tengo moderadores pero 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 ay ahorita te hago moderador Ale si tengo moderadores pero no siempre están aquí ahorita te hago moderador a ti bien nos piden considerar una circunferencia ¿sale? nos piden considerar una circunferencia en el plano con centro en el punto h,k con radio r y donde la distancia entre dos puntos en el plano se expresa con d la ecuación que describe la circunferencia es ¿qué es lo que vamos a hacer? pues mira aquí lo único que tienes que identificar es que te están preguntando por la ecuación de una circunferencia o por la definición de una circunferencia entonces aquí lo que tú vas a hacer es interpretar estas expresiones para ver cuál de ellas te está hablando de una circunferencia recuerda que en una circunferencia se cumple que la distancia tú tienes aquí la circunferencia ¿no? y tienes aquí un punto que es el centro el centro tiene coordenadas h,k cualquier punto de la circunferencia tú la puedes representar como x,y ¿sale? x,y que serían coordenadas de esa circunferencia y sabemos que la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es el radio ¿va? entonces fíjate aquí te están diciendo x,y en el plano eso está en todos pero acá te están diciendo la distancia de x,y a h,k o sea esta distancia es el doble del radio pues no ¿verdad? no, ese no es el doble del radio esa distancia es solamente un radio luego te están diciendo distancia de x,y al origen es el doble del radio tampoco porque acá me están diciendo que el centro está en h,k acá te dicen distancia de x,y al origen es el radio no, el centro es h,k y aquí te dicen distancia de x,y a h,k es el radio ¿va? entonces pues la única que tiene sentido es la d de Diosito la d de Diosito es la solución y todos comentan con un el reactivo número 63 dice lo siguiente la ecuación de la parábola con vértice en 3,4 parámetro p igual a 5 y eje focal paralelo al eje y es vamos a ver ¿cómo podemos nosotros resolver este ejercicio? aquí nos están dando información de la parábola lo que nosotros debemos de saber o nosotros debemos de obtener de aquí pues es recordar la ecuación ordinaria de la recta ¿sale? entonces vamos a recordarle de la recta hoy al profe de la parábola quise decir vamos con la ecuación ordinaria de la parábola fíjate aquí me están diciendo que la parábola tiene vértice en 3,4 y además dicen que el eje focal es paralelo al eje y el eje focal te va a decir si la parábola es horizontal o es vertical en este caso como el eje focal es paralelo al eje y tenemos una ecuación o una parábola vertical la ecuación ordinaria de la parábola vertical es la siguiente mira vas a tener cuando la parábola es vertical es la x la que está elevada al cuadrado vas a tener x menos h al cuadrado que va a ser igual a 4 veces p multiplicado por y menos k esta ecuación siempre siempre te va a servir es como una formulita esta es la formulita para una parábola vertical ¿sale? y esta ecuación se llama ecuación ordinaria ¿sale? ecuación ordinaria de la parábola vertical ahora fíjense aquí nosotros vamos a reemplazar los valores este es h el 3 que está aquí es h y este es k y acá me dan el valor del parámetro p entonces aquí voy a poner x menos h h vale 3 que se va a elevar al cuadrado igual a 4 veces p p vale 5 multiplicado por y menos k y k vale 4 ¿va? y ya de aquí pues vamos a resolver todas las operaciones y vamos a igualar a 0 como está aquí en las respuestas ojo esto es un binomio al cuadrado recuerda que los binomios al cuadrado se desarrollan son un producto notable se desarrollan como cuadrado del primero doble del primero por el segundo cuadrado del segundo aquí nos quedaría cuadrado del primero que es x cuadrada doble del primero por el segundo es 6x cuadrado del segundo es 9 y del otro lado voy a multiplicar 4 por 5 que me da 20 y eso va a multiplicar a y menos 4 ¿va? hago las multiplicaciones del lado derecho me va a quedar 20 por y 20y más por menos menos y 20 por 4 80 y como todo está igualado a 0 pues debo de pasar todo al lado izquierdo aquí me va a quedar x al cuadrado menos 6x más 9 20y lo voy a pasar restando y el 80 lo voy a pasar sumando y esto va a ser igual a 0 x cuadrada menos 6x luego voy a escribir menos 20y y 9 más 80 me da 89 esto es igual a 0 así que marcamos la d la d de duro dos horas haciéndolo bien no 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 perdón 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 me equivoqué me equivoqué de canción era la d de diosito la d de diosito es la solución y todos comentan con un amen ¿cuál es el centro del elipse cuya ecuación es? ahí te dan una ecuación toda fea toda horrible pero para este ejercicio fíjate para encontrar el centro cuando te den una ecuación en este formato te sirve para circunferencia te sirve para parábola te sirve para elipse te sirve para hipérbola lo que vas a hacer es tomar el numerito que está junto a la x pero con signo contrario y el numerito que está junto a la y pero con signo contrario y ya el centro es 2,1 marcamos la b del bicho la b del bicho es la solución y todos comentan con un Zoom el reactivo 65 dice lo siguiente de las siguientes ecuaciones cuál representa una hipérbola que pasa por el punto A menos 8,0 y B8,0. Déjame decirte que este ejercicio tiene una infinidad de soluciones. Entonces, no vas a hacer algún procedimiento para encontrar la ecuación, no lo necesitas. Aquí lo que vas a tener que hacer es simplemente reemplazar alguno de los puntos en las ecuaciones y a ver cuál de ellas satisface a la ecuación. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, Julieta, muchas gracias por tu comentario, Julieta. Espero que te esté yendo muy bien en la universidad. Fíjate, yo voy a reemplazar este punto porque el 8 es positivo, ¿sale? Entonces, yo sé que este 8 es X y sé que este 0 es Y. Entonces, con ese punto voy a hacer lo que mi ex hizo conmigo. Me reemplazo. F en el chat. Entonces, voy a tomar primero el valor de 0, que es Y. Y si este 0 lo meto aquí, pues esto da 0. Todo lo que tenga Y se va a convertir en 0. Porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Y ahora voy a utilizar al 8. Así como mi ex me utilizó, chale. Entonces, voy a tomar este 8 y voy a poner aquí este 8. 8 al cuadrado me va a dar 64. 64 menos 8 no me da 0. Entonces, pues nada, esto no puede ser. ¿Sale? Esta no es la respuesta porque no satisface la ecuación. Ahora reemplazo el 8 acá. 8 al cuadrado es 8 por 8 que me da 64. Pero 64 menos 62 tampoco da 0. Entonces, nanay. Esa tampoco puede ser la respuesta. Reemplazo este 8 aquí. 8 al cuadrado es 64. 64. El 8 también lo reemplazo acá. Menos 8 por 8 es 64. 64 menos 64 da 0. Pero este menos 1, pues hace que ya no se cumpla. Entonces, nanay. Tampoco es. Entonces, finalmente, si reemplazo el 8 aquí, me queda 64 menos este 64. Y esto sí me da 0. Así que la respuesta, la respuesta es la D. La D del Diosito es la solución. Y todos comentan con un... El reactivo número 66 dice lo siguiente. La ecuación, y aquí me dan una ecuación bien grandota, grandota, grandota. Así como el camino de la serpiente de Dragon Ball Z. Esta ecuación sota es una... Vamos a ver cómo... ¿Qué carambas es esta ecuación? Fíjate. Aquí tú tienes que saber lo siguiente. Esta es la ecuación general de segundo grado. Tiene el formato AX cuadrada más BXY más CY cuadrada más DX más EY más F igual a 0. ¿Sale? Esa es la ecuación general de segundo grado, con dos incógnitas. Y para que tú conozcas qué tipo de gráfica o qué ecuación te da, lo que tú vas a hacer es aplicar esta formulita. Vas a aplicar B cuadrada menos 4AC. Y de aquí vas a tener tres resultados posibles. Esto te puede dar igual a 0. Si te da igual a 0, entonces lo que tienes es una parábola. Te puede dar menor que 0. Si te da menor que 0, lo que tienes es una elipse. O te puede dar mayor que 0. Si te da mayor que 0, lo que tienes es una hipérbola. ¿Sale? Esas son las tres posibilidades. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar. Aquí esta X cuadrada tiene un 1 que no se escribe. Voy a reemplazar este 1, este 4 y este 4 en esta expresión. Entonces, B cuadrada sería el 4 que se va a elevar al cuadrado, menos 4 por A que vale 1, por C que vale 4. 4 al cuadrado es 16, 4 por 1 es 4, por 4 es 16, y 16 menos 16 te da 0. Por lo tanto, se cumple que es una parábola. Marcamos la B del bicho. Y cuando la respuesta es la B del bicho, todos comentan con un... ¡ZUM! Este 67 también está bien fácil. Nos piden, gracias Pati, gracias por esa rosa, muchísimas gracias. Nos piden calcular el límite cuando X tiende a 1 de esta expresión. Y mira, lo primerito, primerito, primerito que vas a hacer es tomar este 1 y reemplazarlo aquí. Así como tu X te reemplazó, pues ahora tú reemplazas el 1. Te va a quedar 1 al cuadrado, menos 1, entre 1. 1 al cuadrado es 1, menos 1, entre 1. 1 menos 1 te da 0, entre 1. Y 0 entre 0 es 0. Así que la respuesta es la B del bicho. Y otra vez, cuando la respuesta es la B del bicho, todos comentan con un... ¡ZUM! El siguiente reactivo, reactivo número 68, nos pide calcular la derivada de esta función con respecto a X. Vamos a ver, ¿cómo que anambas calculamos la derivada de esta función? Fácil, mira. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente, primero, aplicar una propiedad de los logaritmos. Cuando tú tienes un logaritmo de un número elevado a una potencia, tú puedes bajar ese número multiplicando al logaritmo de A. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad de los logaritmos bien sencilla. Ahora, voy a aplicar esa propiedad aquí. Me va a quedar entonces que mi función, F de X, va a ser equivalente al logaritmo natural. La raíz cuadrada, recuerda que se puede escribir como potencia, en lugar de raíz cuadrada, voy a poner esto elevado a la 1 medio. ¿Va? Y ya de aquí, yo puedo aplicar esta propiedad. La potencia la puedo bajar multiplicando. Entonces, este 1 medio que está multiplicando, perdón, que está como potencia, lo puedo poner multiplicando. Me va a quedar que F de X va a ser igual a 1 medio del logaritmo natural de X cuadrada más 1. Ahí lo único que hice fue acomodar la función. Para poder derivarlo. Ahora voy a aplicar una formulita de derivada. ¿Qué formulita voy a utilizar? Pues mira, la siguiente. Cuando tú quieres derivar a un logaritmo natural, logaritmo natural de U, esto te va a quedar una fracción. ¿Sale? Abajo vas a poner la misma U y arriba el cruz azul. Digo, y arriba vas a poner la derivada de esa U. ¿Sale? Entonces, fíjate. ¿Quién es U? En nuestro ejercicio, U es X cuadrada más 1. Lo voy a derivar para saber quién es su prima. La derivada de X cuadrada, simplemente el 2 lo bajas multiplicando, colocas la X y le restas 1 a la potencia. Te queda 2X. La derivada de 1 te da 0. Eso ya no lo pones. Entonces, ya sabemos quién es U y quién es su prima. Ahora sí, quién es U y quién es su prima. ¡Ay, profe! Ya tengo sueño. Ya me río de cualquier babosada. F de X va a ser igual a lo siguiente. Gracias, Fer, yo, muchas gracias por esa rosa. Entonces, la derivada, ahora sí ya voy a derivar esto, me va a quedar un medio y la derivada de este logaritmo natural, pues me va a dar una fracción. ¿De acuerdo? Arriba ponemos U'. U' vale 2X y abajo el América. Digo, ya abajo ponemos U que es X cuadrada más 1. ¡Y listo! Ya está derivada. Ahora puedo ver que este 2 de arriba y este 2 de abajo se pueden cancelar. Así que me va a quedar que F' de X va a ser 1 por X, X arriba y abajo X cuadrada más 1. Así que la respuesta es la D de Diosito. La D de Diosito otra vez es la solución y todos comentan con un... Amén. 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 Bien, hagamos el 69. No, profe, no, 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 no. No. O sea, frases que puedes decir en el frutifantástico y en una clase de matemáticas, ¿no? Hagamos el 69. No, profe, ya váyase a dormir, profe, ya, ya váyase, carajo. No hay niños viéndome, ¿verdad? No hay niños viéndome, ¿no? Señora, señor, señorita, si tiene a su hijo aquí tonteando en TikTok, mándelo a dormir, por favor. Mándelo a dormir. Ya no es horario familiar. Ya no es... Ah, tu hijo está contigo, Alí, Changos. Pónganse serios. Pongámonos serios, chicos. Muy bien. Para ya no decirle peradas, ahora vamos a resolver el siguiente reactivo. Reactivo número 69. La gráfica de la función f de x es la siguiente. Y como pueden observar, aquí tenemos nosotros una gráfica. La pregunta es, ¿en qué intervalo la derivada de f es negativa? Recuerda que la primer derivada te da los intervalos de monotonía. Eso quiere decir que te dice cuando una función es creciente o es decreciente. Cuando la primer derivada es positiva, entonces la función es creciente. En cambio, cuando la primer derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira. Aquí, como un chascarrillo, imagínate que vas caminando por la función. Y entonces, observa lo siguiente. Mientras tú caminas por la función, si subes por ella, entonces la función es creciente. Por lo tanto, en este intervalo, desde el cero hasta el dos, la función será creciente. Y por lo tanto, su derivada positiva, o sea, mayor que cero. Después, si tú continúas tu recorrido por la función, ahora, vas a ir hacia abajo. En este intervalo en el cual bajaste, la función será decreciente. Por lo tanto, en este intervalo, vas a tener una función decreciente, lo que implica que el resultado de la primer derivada será menor que cero, o sea, negativo. Finalmente, vamos a continuar avanzando. Y como puedes observar, ahora vas a subir. Eso significa que en este último intervalo, la función vuelve a ser creciente. Por lo tanto, la primer derivada será mayor que cero. Ya, profe, deje de hablar así que hasta, perdón, 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 es que Patricia se adueñó de mi cerebro, de mis funciones neuronales. Ahí está, chicuelo, ¿se entendió, no? Aunque hice voz así toda rancia, pero se entendió, ¿cierto? Muy bien, entonces, nos están preguntando en qué intervalo esta derivada es negativa. Claramente se ve que es negativa, en este intervalo porque es decreciente. Nada más debes de tener mucho cuidado. La función no es decreciente en este punto. Este punto es el punto máximo y en el punto máximo la primer derivada vale cero. En este punto tampoco es creciente ni decreciente porque este sería el punto mínimo y en el punto mínimo la derivada vale cero. O sea que la derivada será negativa en el intervalo que va desde el 2 hasta el 4 pero sin incluirlos, ¿de acuerdo? Sin incluir al 2 ni al 4. Para no incluir ni al 2 ni al 4 entonces debes de colocar un paréntesis, ¿sale? Entonces, no incluimos ni al 2 ni al 4. Así como tu ex no te incluyó en esa relación poliamorosa en la que estaba experimentando y no te avisó, ¿no? que eras parte de y, pues bueno, te enteraste de la peor manera, ¿no? Pero bueno, así como tu ex no te incluyó en esa relación poliamorosa, así nosotros no incluimos ni al 2 ni al 4, ¿va? Entonces, la respuesta, la respuesta, la respuesta, carajo, la respuesta no está. Perdón. Aquí la UNAM la cagó, la neta, la UNAM la cagó. En todas las guías de la UNAM en todas las guías de la UNAM hay errores y este es un ejemplo. La respuesta debe de ser el intervalo de 2 a 4 con paréntesis. No aparece la respuesta, ¿sale? No aparece esto está mal porque tiene el menos 2, esto está mal por el corchete, esto está mal por el corchete y esto está mal por el menos 2 y por los corchetes. Así que ninguna de estas es la respuesta. La respuesta la vamos a poner aquí nosotros como la E y marcamos la E de Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor El reactivo número 70 dice lo siguiente La función f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 1 tiene un mínimo en el punto de abscisa Vamos a ver Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio Fíjense Recordemos que la abscisa se refiere al eje x ¿Va? Y cuando tú tienes un punto mínimo un punto mínimo va a ser más o menos así Es una curva como esta Aquí tenemos el punto mínimo y en un punto mínimo la recta tangente es horizontal Entonces en un punto mínimo la primer derivada vale 0 pero como la función está abriendo hacia arriba recuerda que a esto le llamamos concavidad sería concavidad positiva y eso te lo da la segunda derivada La segunda derivada sería mayor que 0 La segunda derivada va a ser positiva ¿Va? Entonces nosotros tenemos que buscar los valores de x donde o el valor de x donde se cumpla esto que la primer derivada sea 0 y que la segunda derivada sea positiva ¿Va? Entonces este problema se traduce a busca el valor de x donde la primer derivada valga 0 y donde la segunda derivada sea positiva Entonces ¿Qué vas a hacer? Pos derivar Tenemos aquí la función Tenemos aquí la función f de x que es x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 ¿Va? Y aquí lo que vamos a hacer pues es derivar La derivada f prima de x nos quedaría el 3 baja multiplicando dejas la x le restas 1 a la potencia te va a quedar 2 menos el 2 baja multiplicando 2 por 3 te da 6 le restas 1 a la potencia te da 1 y la derivada de 1 te da 0 ¿Va? Ahora tú quieres que la derivada valga 0 entonces vas a poner 3x cuadrada menos 6x igual a 0 ¿Sí? Para encontrar los valores de x donde se cumpla esa 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 primer derivada igual a 0 y aquí resuelves la ecuación cuadrática esto se puede resolver por factorización tomas 3x como factor común para que te dé el primer término lo multiplicas por x para que te dé el segundo lo multiplicas por 2 y de aquí deduces que una solución sería 0 y de acá deduces que otra solución sería 2 recuerda igualas cada factor a 0 y despejas la x del primero te va a quedar x igual a 0 y del segundo te va a quedar x igual a 2 ¿Va? Uno de estos es un máximo y el otro sería un mínimo entonces ya de entrada descartamos estos dos valores ¿Va? ahora vamos a encontrar la segunda derivada esta era la primer derivada entonces voy a volverla a derivar derivada de 3x cuadrada 6x derivada de 6 x te queda 6 ¿Va? y lo que vas a hacer es meter estos valores en la segunda derivada si tú reemplazas el 0 te va a quedar 6 por 0 menos 6 entonces la segunda derivada cuando x vale 0 te queda 6 por 0 0 menos 6 menos 6 entonces cuando x vale 0 la segunda derivada es negativa no es lo que quieres tú quieres que la derivada sea positiva así que esto nanay ahora evaluas la segunda derivada espérenme lo único que debía haber tachado era esto de abajo ahora esta misma segunda derivada la vas a evaluar para el valor de 2 te va a quedar 6 por 2 menos 6 entonces vas a obtener que 6 por 2 te da 12 menos 6 y 12 menos 6 te da 6 positivo esto es lo que tú quieres ¿sale? este 6 positivo cumple con esta segunda derivada que tiene que ser mayor que 0 entonces este es el resultado cuando x vale 2 la primera derivada vale 0 y la segunda derivada es positiva que es lo que estamos buscando así que la respuesta es la c la c de cristo es la solución entonces vamos de una vez de una vez acabamos con estos dos de cálculo integral ¿va? el valor de la integral definida esa es una integral definida ahí nos dan esa expresión dice es igual a vamos a ver primero vamos a tener que resolver esta integral para resolver una integral de este estilo vas a aplicar la siguiente fórmula la integral de x elevada a una potencia por su diferencial te va a dar la misma x elevada a la n más 1 y esto se va a dividir entre n más 1 si fuera una integral indefinida le pones constante de integración pero como es definida entonces no lleva la constante solo lo dejo así entonces voy a resolver primero la integral la integral desde 0 hasta 2 ¿de acuerdo? de x cuadrada diferencial de x ¿qué es lo que vamos a hacer? siguiendo la formulita dejas la x le sumas 1 a la potencia y divides entre esa misma potencia ¿va? pero eso lo vas a evaluar desde 0 hasta 2 para evaluar desde 0 hasta 2 lo que vas a hacer es lo siguiente vas a reemplazar primero lo de arriba que es el límite superior y luego vas a reemplazar lo de abajo que es el límite inferior y los vas a restar ¿sale? entonces arriba te quedaría 2 al cubo entre 3 y a eso le vas a restar 0 reemplazado aquí 0 al cubo entre 3 entonces sobre la misma expresión reemplacé el 2 y el 0 primero el superior luego el inferior 2 al cubo nos da 8 sobre 3 pero 0 sobre 3 pues me da 0 así que me queda solamente 8 tercios marcamos la c la c de como te extraño mi amor porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que puedo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer hay amor divino tanto tienes que volver vamos con los últimos el último ejercicio en el cual nos piden resolver esta integral y fíjate esta está bien fácil nada más te tienes que saber estas dos formulitas la integral del seno de x diferencial de x te da menos el coseno de x y la integral del coseno de x diferencial de x te da el seno de x más constante de integración entonces lo único que tienes que hacer es usar esas dos fórmulas fíjate esta integral te va a quedar este 2 y en lugar del seno pues la integral del seno es menos el coseno y a esto le sumas el 3 y la integral del coseno es el seno va más por menos te da menos dejas el 2 coseno de x más tres veces el seno de x y como ya terminaste pones la constante de integración así que la respuesta es la de la de de desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró desde que me dejaste las azucenas han perdido su color jaja 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 Gracias.